¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis de maravillosa? ¿Preparadas para una nueva manicura? Pues en este caso, como ya se acerca el verano, ¿os gustan los colores flúor? A mí la verdad es que me gustan mucho. Y ahora ya un poquito más morenitas, es que quedan divinos. Gracias. Ya sabéis que en esta manicura nos podemos equivocar. Porque borramos y listo. Gracias. Gracias. Y en esta manicura, el uso del top coat es impeminable. Sí o sí. Porque si no, se mueve la pintura y no nos duraría un asalto. Como consejo os digo, que tenemos que aplicar el top coat con el método coplano. Haciendo que la pintura resbale. Y ya estamos listas para dar envidia. Una preguntilla. ¿Qué diseño os ha gustado más? Bueno, pues espero que os haya gustado mucho. No olvidéis el dedito arriba y que lo paséis muy bien. ¡Adiós!